Recordando que el programa Crear Ambiente había sido institucionalizado a fines del año pasado por nuestra universidad y creímos conveniente una vez transcurrido el primer semestre de actividades dar un informe en las líneas de acción del programa que tenían que ver básicamente con la construcción de saberes, con la línea de gestión de residuos y de ahorro energético y de huellas de carbono. Lo que hicimos básicamente fue una síntesis de ese trabajo que se dio en el marco de las comisiones formadas a tal fin, en donde participaron los cuatro claustros, participaron siete secretarias del área central y participaron las unidades académicas con estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Dentro del programa hay grandes desafíos, uno de ellos escuchábamos cambios en el comedor, en biblioteca, en sectores del campus que son muy transitados y que van a tener que hacer un gran esfuerzo también para pensar en la sustentabilidad. Sí, lo que apuntamos con el programa básicamente es un cambio cultural y ser coherente entre lo que enseñamos y lo que hacemos dentro del campus que en algunas situaciones no está haciendo de esa manera. Entonces, bueno, a lo que viene ahora es una fuerte campaña también de concientización, de comunicación, en base también a lo que fuimos recabando del relevamiento, en qué tenemos que trabajar. Por ejemplo, un dato muy significativo del relevamiento, que más del 60% de las personas que transitamos a la universidad no sabemos dónde van a parar los residuos de la universidad. Bueno, ese es un punto significativo donde hay que trabajar. El 50% de las personas dice desconocer lo que es la acción de un recuperador urbano. Entonces, también es una decisión política de la universidad trabajar con estos sectores y que también ellos sean partícipes de la capacitación de los actores universitarios. Creo que eso también marca una buena línea de trabajo y de interacción con estos actores.